El día 14 de marzo del año 52 Ha muerto don Roberto Reyes En la isla Nuevo León Andaba por la frontera Y allá se dejó venir A una muda amada Nomás se vino a morir Roberto de Villavarias Ya estaba ilusionado Así con sus valentías Se sacó a Candelario Candelario le contesta Yo nunca he sido de reino Pues dice Escribes varias Ya debes de estar impuesto En un segundo Los dos se agarraron a balados Roberto un gallo bien muerto No más a la brillo pasó Vuela y vuela pa' lo jica Párate en aquel pita Andalizando a sus padres Y lo mandó a Candelario No más a la luz 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 Y no me